El paso del mono, macho Y ahora, el paso de la mona, sensual Un paso bien simpático El paso del mono, nudoso Todo el mundo con la mano para arriba Con la plata, baila el mono Con la banana en la mano, mamá Con la plata, baila el mono ¡Qué rico! Con la plata, baila el mono Con la plata, baila el mono ¿Y cómo se baila el mono así? Con la plata, baila el mono A la 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 la, tú que me decías que la rumba no salía más, tú que me decías que la rumba no salía más. La rumba está en la estrada, con su swing, con su mirada y su lindo caminar. La rumba no salía más, tú que me decías que la rumba no salía más. Pero que, tú que me decías que la rumba no salía más La rumba está en la estrada, con su swing, con su mirada y su lindo caminar Ay, 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 la rumba es pa' gozar, pero que la rumba, compadre, mira, la rumba es pa' bailar, vale Está por donde quieras, donde menos te imaginas, cuando yo la canto, a la rumba doy la vida Ay, 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 la rumba es pa' gozar, oye que la rumba es pa' bailar Ay, 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 la rumba es pa' gozar, a esa tigera, a la rumba, a la cabina, a mi lulilla y muñequito Ay, 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 la rumba es pa' gozar, ay, afro cuba con su H, que le toca bien sabroso, rico y chévere Ay, 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 la rumba es pa' gozar, llorúa, antagón, tata, huina, los papines, clave, guaguancó Ay, 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 la rumba es pa' gozar, ay, 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 la rumba se ha puesto buena, ya se formó el rumbo Ay, 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 la rumba es pa' gozar, oye, y donde están los bailadores, que los quiero ver bailar En el medio del salón, ay, 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 la rumba es pa' gozar, saluda que los envale, donde quiera que se encuentre Que se los saludo yo, ay, 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 la rumba es pa' gozar Y pa' que no te ponga bravo, yo a la rumba le meto un guitarrón ¡Adiós! 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 Las mujeres son las que tienen el sabor Miren son las que tienen el sabor Miren son las que ponen el sabor Miren son las que tienen el sabor Miren son, sí, sí, sí Mira qué linda está la fiesta Están llegando las monteras, mira que linda está la fiesta Están llegando las monteras, con movimiento de cinturas Al compás de mi merengue, con movimiento de cinturas Al compás de mi merengue Merezo la que tiene el sabor, merezo, sí señor Merezo la que tiene el sabor, merezo la que pone el salón Merezo la que tiene el sabor, merezo, sí señor Merezo la que tiene el sabor, merezo, sí señor Uy, ay Ya están llegando las mujeres Y ya se siente la carabilla Ya llegando, mira mami Y ya se siente la carabilla Las mujeres son los llipipangas De la fiesta, la alegría Las mujeres son los llipipangas De la fiesta, la alegría Las mujeres son las que tienen sabor Las mujeres son, sí señor Las mujeres son las que tienen sabor Las mujeres son las que tienen sabor Las mujeres son, sí señor Las mujeres son las que tienen sabor Las mujeres son, sí, sí Mujer, dime ¿Llegaste? Sí ¿Y te sientes bien? Claro Pues síguelo bailando, síguelo gozando Mueve la cintura con sabrosura Que te estoy mirando Rico merenguito Con tu salsa loco Merezo la que tiene sabor Merezo, sí señor Merezo la que tiene sabor Merezo la que pone el sazón Merezo la que tiene sabor Merezo, sí señor Merezo la que tiene sabor Merezo, sí, sí Oye Albertico Dímelo ¿A ti te gustan realmente las mujeres, hombre? Pues claro, tío Yo lo sabía Merezo la que tiene sabor Merezo, sí señor Merezo la que pone el sazón Merezo la que tiene sabor Merezo, sí señor Merezo la que tiene sabor Merezo, sí, sí Robertico, dime ¿A ti también te buscan las mujeres? Claro Yo lo sabía también Merezo la que tiene sabor Merezo, sí señor Merezo la que pone el sazón Merezo la que tiene sabor Merezo, sí señor Merezo la que tiene sabor Merezo, sí, sí Merezo, sí, 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 sí Gracias por ver el video.